El águila es el rey de las aves. Su sentido simbólico es volar más alto. He aquí algunos rasgos del águila. Las águilas son visionarias, miran más allá. Son capaces de ver lo que ninguna otra ave puede ver. Ellas pueden visionar más allá de los 500 metros de distancia. El águila real tiene dos puntos focales, uno para mirar de frente y otro para mirar al costado. Cuando las águilas se enferman, las águilas sacan fuerzas de donde no las tienen y vuelan más alto. Enferma, sin fuerzas, sola, el águila se eleva, vuela más alto. Ellas parecen decir, si voy a morir, que sea en la altura. Ellas no son presa de los carroñeros. A ella no la van a ver abajo, caída. Su código es vivir en altura, morir en la altura. Por eso el águila es utilizada como un símbolo imperial, mostrando poderío y belleza. Si usted se fija, es por eso que el águila forma parte de los escudos y banderas de muchos países. En el cristianismo, el águila ha sido asociada al poder de la fe, porque es un ave que parece ascender a los cielos, mirando hacia el sol sin pestañear. Simboliza la fe imperturbable de Cristo en el camino de la verdad y la luz. El águila es un ave que llega a vivir 70 años. Pero para lograrlo, a los 40 debe tomar una seria y difícil decisión. A esa edad, sus uñas están apretadas y flexibles y no consigue tomar a sus presas. Su pico largo y puntiagudo se curva, apuntando contra el pecho. Sus alas están envejecidas, pesadas y sus plumas gruesas. Volar se le hace ya muy difícil. Entonces, el águila tiene solamente dos alternativas. Morir o enfrentar un doloroso proceso de renovación que durará 150 días. Ese proceso consiste en volar hacia lo más alto de una montaña y quedarse ahí. Después de encontrar ese lugar, el águila comienza a golpear su pico en la pared hasta conseguir arrancarlo. Luego debe esperar el crecimiento de uno nuevo con el que desprenderá una a una sus uñas. Cuando éstas comienzan a nacer, también renovará sus plumas viejas. Después de cinco meses, sale para su vuelo de renovación y a vivir 30 años más. El mensaje es, vive con el código del águila, renuévate y vuelve a intentarlo. Mantén tu visión, vuela alto, no le des el gusto a quienes quieren verte abajo en la derrota. Así que vuelve a intentarlo. Si te cerraron una puerta, toca otra. Si te negaron los papeles, vuelve a presentarte. Si te sientes solo o sola, renuévate y vuela más alto. Recuerda, vivir volando, vivir en la altura, morir en la altura.